...no solo hacia mí, sino hacia todo el pueblo. Ahora sí, Manuela, dejadme y atendid a los madres. Queremos rescatar el valor que tuvieron estas mujeres, y no solo ellas, sino muchas otras mujeres que no son tan resalentales como Manuela Sáenz, Espejo, Canizares, sino las que también estuvieron atrás, las Guarichas, Mariana Antoneda, etc., ayudando en esta noble causa. A lo largo de mi vida me instruí en la medicina, primero con mi padre Luis de Santa Cruz de Espejo, y después con mi hermano Eugenio. Sin embargo, considero que no hay peor enfermedad que vivir en medio de la miseria y con el menosprecio de las autoridades. Yo represento a Manuela Cañizares, para mí es bastante importante representar el personaje de Manuela porque es recordar los valores y la importancia que tiene Manuela dentro de la formación histórica del Ecuador, principalmente, entonces es recordar su carácter, su firmeza, su interés.